México y España conmemoran el 40 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas con un recuerdo de las reuniones de París de 1977, que permitieron iniciar esta nueva etapa bilateral. En la mesa redonda, diplomacia recuperada, los encuentros confidenciales de París, celebrada en Casa de América en Madrid. Los participantes recordaron algunos momentos clave de esta etapa de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. Es la primera en la que participa don Marcelino Oreja y eso la hace un acontecimiento único porque él fue el ministro de Relaciones Exteriores de España que en 1977 le dio el impulso y hizo posible que se concretara el 28 de marzo el intercambio de notas diplomáticas. En el evento, la embajadora de México en España, Roberta Lajuz, el ex embajador de España en México, Emilio Casinello, la investigadora Luisa Treviño y el ex ministro de Asuntos Exteriores de España, Marcelino Oreja Aguirre, contextualizaron al público sobre acontecimientos importantes para ambos países. Para mí, yo les digo, fue el momento, yo creo, álgido, es decir, del establecimiento de relaciones fue el momento de mayor emoción y sobre todo porque tenía la emoción también del lugar, de las circunstancias y se abría una perspectiva alentadora para las relaciones entre nuestros dos países. Y acordamos asimismo que esas notas constituyeran el acuerdo oficial entre nuestros dos estados. Con información de Carlos Mesa, Notimex.